Saludos hijos de la arena El nuevo bootleg La nueva copia que ha salido del Sandtrooper de Black Series Y lo vamos a comparar con el primero, con la primera copia del bootleg Y con el Sandtrooper Black Series original Ok, pues venga, intro Y empezamos Pues sí, hijos de la arena Esta es la nueva copia, el nuevo bootleg recién salido O por lo menos yo no sabía que había salido antes El nuevo bootleg del Sandtrooper Black Series Lo vamos a comparar con la primera copia para que veáis la diferencia Y también, como decíamos en la intro, lo vamos a comparar también con el original La sensación en la mano se ve que tiene más calidad que la primera copia Si bien el material no... Evidentemente una original es una original El material de la original se ve más cómodo en la mano Como más compacto, como que te da más seguridad Ojo, que no quiero decir que esta copia sea mala ni la primera copia A mí la primera copia me parece también bastante buena Las articulaciones pues son las mismas La cabeza mueve muy bien Bueno, los brazos ya sabéis que aquí en la parte del codo Algo que estaban acostumbrados en los antiguos moldes de las Black Series No doblan sobre todo con el paudro, no doblan para arriba Pero lo que es este giro, el codo, la muñeca Y la articulación de la muñeca van muy bien Al igual que las piernas Que tiene la doble articulación, como lo veis Y el pie Para un lado y para otro Esta copia está muy, muy, muy bien A mí me ha gustado muchísimo Gira como veis el torso Gira bastante bien Y en tanto a accesorios se refiere Pues es exactamente igual que la primera copia Y que el original Viene con los pouch de munición en los laterales Y ahora detallaremos los accesorios Como el backpack y las armas Pero bueno, quería hacer hincapié en lo que es la figura en sí Como dato curioso Pues que aquí en el pie Pone Hasbro Hasbro En lugar de Madin China Como pondría la primera copia Que ahora os enseñaré Y esto es lo que me hace pensar Si a mí no me ha surgido ningún problema A la hora de conseguir esta copia Si yo sé que hay copias en el mercado Evidentemente el departamento legal de Hasbro Lo tiene que saber O sea que esto está permitido Y encima que usen su nombre Tanto aquí como en las cajas O sea que Yo lo que pienso es que Como contra la piratería no pueden hacer nada Pues que les habrán dicho Vale, fabricarlos Pero a nosotros por debajo nos dais un sobre Porque si no, no tiene otra explicación Vuelvo a repetir De la misma forma que yo sé que estas copias se venden Los de Hasbro lo tienen que saber Así que aquí hay algo raro Bien, pues dicho este dato Vamos a compararlo con la primera copia Porque me interesa que veáis el tamaño De esta copia con la anterior Fijaros Esta copia es la primera Y ya lo veis El tamaño Que ojo Que a mí me gusta que sean un poco más pequeñas Porque como he dicho en repetidas ocasiones Para las fotos va muy bien Porque en la vida real Hay gente grande y hay gente baja Y hay gente gorda y hay gente fina O sea que esto no es que esté mal de escala A mí me parece perfecto Pero lo que quiero que veáis es que Como la diferencia entre la primera copia Y este nuevo molde ya De la segunda copia Que ya es bastante, bastante Fidelindo con la original Que ahora lo detallaremos Pero bueno Vamos a poner otra Toma aquí para que lo veáis ¿Sí? A diferencia Por ejemplo Mirar La gran diferencia De la copia nueva Respecto a la antigua Es Aparte del tamaño Que es más que evidente Es la articulación Que como decía En el vídeo Aquí os dejo la tarjeta del vídeo Por si queréis ir Cuando hacía la comparación De la original Con esta primera copia La articulación De esta Viene Aquí arriba Que une Desde donde acaba La cadera Y empieza el muslo Ahí parte la articulación Cuando en la original Y en esta copia Parte de aquí Del lateral No sé si la Si la podréis ver bien Si no ¿La veis? Como parte de aquí Del lateral Lo que permite Abrir la pierna Bastante, bastante más Esta Al venir de arriba No tiene La apertura tan fácil Como esta Vale Esa es la La gran diferencia Junto al tamaño De De la Del nuevo molde Del bootleg Con el anterior Y en el casco Pues Aquí ya han Pintado El fallo Que tenía esta Todo lo que es La cuenca del ojo Ya viene pintado En negro Y se nota muchísimo Esta No está pintada Del todo Que no hay Mayor problema Se pinta ahí fuera Pero bueno Es como Recién viene De caja Del sobre Yo os lo explico Y la La seriedad Que le da Ese simple detalle Es más que evidente Y palpable También Tiene más detalle De pintura Lo que es La zona de la boca Con respecto A la primera copia El primer bootleg Y respecto a lo demás Pues está Está igual El El Wuthering De las dos copias Es muy Muy similar La verdad Aquí No es que sea La leche Pero no No está mal El tono Del casco Sí que es un poco Más Más Cercano A lo original Este Porque las Las líneas azules Los detalles En azul No cantan tanto Como este azul chillón Que le han puesto A la primera copia Y otro detalle A tener en cuenta Es la hombrera El pau dron En la primera copia Es más pequeñito Y en esta Ya se asemeja Más al original Es del mismo tamaño Ok Bueno Pues ahora os voy a poner La original Y la original Es esta Es en tamaño Ya veis que es exactamente El El mismo tamaño Es el mismo tamaño El mismo tamaño En la mano Sí que se nota Que este es un material Mejor Es el original Al fin y al cabo Pero es que este Está bastante bien Está bastante Bastante bien En una primera Visual Cuando yo Lo saqué De Porque a mí Me vino en una bolsa Este me costó Ojo Este me ha costado Trece euros Trece Con los nueve Que cuesta este Pero es que bueno Ya veis que en tamaño Está perfecto Bueno Pues una primera visual Yo dije Ostres Es que es exactamente Igual que el primero Salvando un poco El material Y el Y el Wodering Que en este está Es un poco menos acusado Pero es Digamos más real Bueno Pues mirándolo Detalladamente Ya me di cuenta Del casco El casco Es distinto Este es exactamente Igual que el de la primera copia Es el mismito El mismito El mismo tamaño Y todo Salvo la diferencia Que ya marca un poco La pintura de la boca Y la cuenca de los ojos Ya está más Más detallada ¿No? Pero es el mismo El mismo que la primera copia El mismo tamaño Y el original Si lo veis Tiene como más presencia Como más carácter Porque es un poco Más achatado Más ancho No sé si Lo podéis ver Si os fijáis Se ve bien la diferencia Pues es en lo único Que se diferencia La original De esta segunda copia En el casco Que es como más real Este Pero Por lo demás Es bastante Bastante fideligna La segunda copia Del bootleg Con la original Igual En articulaciones Son exactamente iguales Porque Como decía La articulación De la original Ya viene también Aquí en el En el lateral La apertura La apertura lateral Como La tiene esta Exactamente La mismita Y vuelvo a repetir Si que El material Se ve un pelín más pesado Un pelín más compacto En la mano En la original Se ve que tienes Una original en la mano ¿No? Pero estamos hablando De 13 euros Que cuesta esta Que es más que Es un precio Más que interesante Vale Voy a detallar Los accesorios Voy a empezar Con el bootleg Este nuevo La nueva copia Estos son los accesorios Es el backpack Bueno Todos los accesorios Todas traen los mismos Accesorios El backpack El T21 El de LT19 Y el E11 ¿Cuál es la diferencia? Bien En un primer momento Pensé que eran exactamente Los mismos que el del original Pero no Excepto el backpack La mochila Las armas Son las mismas Que la de la primera copia Y esto es El mismo tamaño Como estáis viendo El mismito El mismito tamaño Aquí en la primera copia Le había dado una capa Un poco de metálico Pero es el mismo tamaño ¿Y por qué Por qué hago referencia Al mismo tamaño? Pues porque en la original Los accesorios Son un poco más grandes Si bien la mochila Es exactamente La misma La misma Que la de la original En la primera copia Vemos el color Y que tiene un poco Menos marcado La nitidez De los detalles En esta segunda copia Se ve muy bien Tal como la original Pero en el resto De las armas Por ejemplo El T21 Ya es más grande Que la primera copia Aquí lo veis ¿No? Bueno Pues en las otras dos Pasa exactamente lo mismo En el DLT19 Ya lo veis Es más grande El original Un poco más grande Pero es más grande Y en el E11 No lo vais a comprobar bien aquí Pero bueno Es un pelín más grande también En definitiva En resumen Para que no os liéis Las armas son las mismas Que las de la primera copia Me refiero a las armas De la segunda De segundo Bob Trick Pero El backpack La mochila Es el mismo Que el del original Aquí sí que no hay diferencia La mismita Lo que digo siempre Mi recomendación Siempre, siempre El original Lo primero Una vez que tengáis uno O dos Y queréis hacer un ejército Como en mi caso De St. Trooper Que queréis tener cuatro O cinco más Pues tiraros ya Por las copias Y os recomendaría Que si fuerais a comprar No sé Pongamos un ejemplo Tres o cuatro copias Pues que comprarais Tres del segundo molde De la nueva Y las otras dos Y las otras dos Del primero No por la diferencia De precio Sino que son dos euros O tres euros Menos Pero porque Queda muy bien En las fotografías Que unos soldados Unas tropas Sean más altas Que otras Por ese detalle Mirad Me olvidé mencionaros El padrón De lo original Que es exactamente El mismo Como veis Que el de la segunda copia Son muy Muy buenas copias Y poco más Poco más Hay que añadiros A esta Review Esta revisión De la segunda copia Del segundo Botle De los Sandruper Backseries Os lo voy a dejar Ahora ya montado En la base giratoria Al lado de la primera copia También montado Para que veáis Un poco más La diferencia Y vuelvo a decir Así un resumen rápido El tamaño Es exactamente El mismo Que el Del original Salvo que en el casco El original Es un pelín más ancho Mucho más veraz Bastante más veraz Le da más presencia Le da más elegancia Al Sandruper Pero esta segunda copia Es muy 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 buena Ojo Que a mi la primera Ya me gustaba Pero es que esta es Vamos Una copia de Le voy a dar un 9 No le voy a dar el 10 Pero de De 9 Ok pues venga Ya os lo dejo Una base giratoria Para que le veáis Un poco más el tamaño Y el tema de Ya los accesorios Montados en el En el Sandruper Así que Nada más Hijos de la arena Desde un caluroso Desierto Me despido Adiós D.D.3 D.D.3 Gracias por ver el video.